En esta oportunidad te venimos a presentar un evento en el que vamos a jugar de locales. Al Patacos Entrena organiza su primer carrera aquí, en las Bardas Neuquinas, lugar de entrenamiento de cientos y cientos de corredores. Estamos con Martín Romero que nos va a contar de qué se trata. Nos surge como una necesidad de realizar nuestra carrera y bueno, este año se pudo llevar a cabo el proyecto, así que el 4 de diciembre vamos a tener nuestra primera carrera con Al Patacos como organizadores. La carrera consiste en un circuito de 17, 18 kilómetros aproximadamente, estamos terminando de ajustar y tenemos también una prueba familiar de 7 kilómetros, donde va a ser muy importante para nosotros ya que nuestra filosofía es tratar de abarcar la mayor cantidad de personas y que toda la gente pueda realizar actividad física, así que la prueba familiar creo que va a estar muy concurrida de toda esa gente que se está animando, que sábado tras sábado nos acompañan en todas las actividades y bueno, como un cierre de año va a ser muy concurrida. Y la de prueba central de 17 kilómetros, bueno, va a ser un terreno bastante exigente, tiene subidas y bajadas en las que estamos acostumbrados, estamos buscando algunos sectores que no son tan conocidos y bueno, vamos a tener arena, subidas, bajadas, piedra y todo lo que la geografía nuestra está presente. Puede entrar en www.alpatacos.com.ar, en el icono de Bardas Run, ahí tienen toda la información, el reglamento, en qué consiste la carrera, características y todos los centros de inscripción que tenemos de simultáneo. Los sponsors que tenemos por suerte han sido varios, nos están acompañando varias empresas, tenemos a la gente de Power, que nos está dando una mano importante con la hidratación y más para el 4 de diciembre que va a estar importante, la gente de BPN que está presente, la cooperativa Obrera, Emergencias, Patagonia Vista Sur, que son los chicos de Roca que nos van a estar dando una mano con la que es difusión. Y bueno, la gente de Patagonia y Media que nos está dando una mano increíble con lo que es sistemas y la página de internet. Bueno, el 4 de diciembre te invitamos a participar de Bardas Run, cerrar el año como lo arrancamos, corriendo como hicimos todo el año, así que un buen circuito, garantizamos que se van a divertir. Los esperamos. ¡Gracias!